Buenas tardes y bienvenidos a Másate Iglesia General. La Asociación Bernardo de Gálvez pretende con este concierto conmemorar el decimo quinto aniversario de su creación y nos ha parecido que la música y el canto son dos buenos aliados para festejarlo. Quisiéramos, antes de continuar, agradecer al DEAN de la Catedral su magnífica disposición para que este evento musical pueda celebrarse, así como el trabajo de su equipo de colaboradores. No menos importancia para nosotros tiene dos instituciones malagueñas, la Diputación y la Fundación Unica. Gracias a su mercenático y a su espíritu de colaboración, nuestra asociación puede afrontar muchos de sus objetivos. Y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, que esperamos, gracias a la calidad de los intervinientes, sea desogrado. La Asociación Bernardo de Gálvez tiene como finalidad sacar del ostracismo en el que se encontraba a una de las figuras más relevantes de la España del siglo XVIII. La trascendencia de sus actuaciones permitieron el nacimiento de los Estados Unidos de América y, por ello, esa nación ha colgado en las paredes de uno de los espacios más relevantes del territorio un retrato de nuestro paisano y le ha concedido la descripción de nombrarle el ciudadano autonorífico de ese país. El primer español dentro de una corta nómina de ocho personajes de la categoría de Churchill, Fleming o Teresa de Tantún. Bernardo de Gálvez falleció en Nueva España a la edad de cuarenta años, siendo subirrey y temiente general de la serena. Ojalá este concierto pueda servir, además de calitarnos, para que algunos de ustedes puedan descubrir a esta apasionante figura de nuestra plenarosa historia y nos haga sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Un imperio como no ha habido otro en la faz de la tierra. Muchas gracias por su atención y disfruten con la actuación. ¡Gracias! 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 Teníamos claro que había que poner la calidad de esta música a la altura del personaje homenageable. Porque además, en cierto modo, las vidas de ellos corrieron paralelas. No en vano, el patriarca de la familia, Severo Alves, tuvo su principio cuando uno dijo de Margarita, que se estaba a trabajar en la marcha de la vialla en el 1733, se da cuenta de las cualidades de lucha, que lo ve a la vialla de la vialla. Pues es ese mismo año, en el 1733, cuando Ibarren, este autor tan maravilloso que tenemos en la catedral, llega a Margarita y nos saldrá de ella hasta que se muere. Y precisamente en 1761, que es cuando se construyen los órganos de Eiffel, es el periodo de Trenón, de la última parte de la familia de Bernardo, de la gesta de la independencia de América, que es el hecho de que hoy nos reunimos con vos. Porque música a la altura del personaje homenageable. Me voy a permitir introducir la obra para que veamos que está aquí junto, a qué punto, su obra hace un valor y una altura indiscutible. En primer lugar, hemos escuchado una obra para los órganos, procedente de la catedral de Cuentas, porque es precisamente el organero y el artífeto de la catedral de Cuentas a los que vinieron a hacer esta maravilla. Y a continuación, ofreceremos un pan de língua de Ibarren, que está obligado, en un concierto que tiene lugar en un día como hoy, a empezar con una obra dedicada a esa crisis. Y aunque hoy debiera ser uno de los días, se reduce más que el sol, la verdad es que entre la fiesta de la febrera del domingo y el tiempo que tampoco acompaña, pues efectivamente no se cumplía el refrán. Pero gracias a este himno localístico, porque está en esa forma, como ha de aquí, por esta música, por Juan Francisco de Ibarren, seguro que recuperamos un poquito de esplendor el día en la que está hoy. ¡Gracias! 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 de verdad. Pues bien, con esta pequeña obra, Iribarren, que muestra a través de la música quinta, ese hecho trascendental misterioso, por el que Dios se hace hombre, sino de la Virgen María, a través de un texto, el latín, remarca precisamente no ya la dimensión más teológica, espiritual, trascendente, que también, sino precisamente la más carnal de todo aquello. Y este concepto, que comienza con una estructura limitativa, notacutística, muy quédale, pero desde luego, con una independencia de las voces, que chocan y generan una serie de dissonancias, que luego se resuelven muy trascenderamente al oído, de repente utiliza secciones fuertemente homofónicas en tres momentos. Y son los tres momentos en los que precisamente se habla de la terrenalidad más resuelta. Es decir, está hablando de un hecho trascendente, el hecho por el cual Dios en su historia, pero habla de que entra en una ciudad concreta, entra en el seno de una Virgen llamada María, y el nombre de la Virgen era María. Van a ustedes escuchar perfectamente el nombre de la ciudad de Galilea, el hecho de que esa montella estuviera empezada con un varón llamado José, y el hecho de que esa montella se llamara María. José, y el hecho de que esa montella se llamara María. José, y el hecho de que esa montella se llamara María. José, y el hecho de que esa montella se llamara María. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!